Estamos celebrando hoy en India el Open PAG Lo que tratamos es de convenceros de que INDEA Materiales es un gran sitio para hacer el doctorado ¿Por qué decimos esto? Porque tenemos un gran ambiente de trabajo, tenemos unas infraestructuras científicas de primer nivel Tenemos una gran proyección internacional y una gran red de colaboradores a nivel internacional Tanto en empresas como en centros de investigación Y un ambiente internacional que creo que no es comparable con prácticamente ningún otro centro de investigación en España Por tanto, si quieres hacer el doctorado, pensamos que este es un buen sitio